Hola amigos, hoy 13 de mayo estamos aquí en conjunto de Acuapar Las Tres Palmas para enseñarles los avances de la obra. Les hace el video Angie y Amaya. Estos son lotes que arrancaron a venderse en el 25 millones de pesos. En este momento ya están en 30 millones de pesos con financiación a un año. Una cuota inicial de 5 millones de pesos y 12 cuotas mensuales en el saldo restante. Esta es la primera casa que se está haciendo, ya todo esto es la primera etapa. Aquí tenemos la rampa hacia la zona de las piscinas, la zona de la Acuapar. Les estoy haciendo avances de las obras. Yo tengo Facebook e Instagram, donde vivo subiendo las fotos y los videos para que ustedes nos sigan. Me encuentran como Inmobiliaria Luna de Verano. Todo esto que vemos ahora es la primera etapa. De este otro lado, como me han pedido avances de la obra de conjunto de Acuapar Las Tres Palmas, todo esto es la segunda etapa. Ya tiene sus postes de luz, ya están pavimentando, están poniendo los sardineles. Toda la primera etapa ya está pavimentado, que es lo que encontramos allí a nuestra derecha. Aquí a esta izquierda es la etapa 2. Todo esto ya está con sardineles, punto de agua, su caja de inspección, al frente de cada lado de sus postes de luz. De donde terminan los postes hacia la parte izquierda, es donde lo de la etapa 3. Todo esto es etapa 1. Las casas que están aquí en la de acá son urbanizas, son las dos palmas. Estamos llegando hacia la parte de atrás, en donde está ese árbol grande, va a ser el parque infantil. Y una manzana más atrás, es donde son todas las áreas sociales. Es donde vamos a encontrar el parque de Dios Saludable, el skatepark, salón de eventos, clasoleta de eventos, cancha múltiple, cancha sintética. Estamos viendo aquí etapa 2. Y donde vemos todo ese encerramiento de árboles. Del lado de allá es la etapa 3. Aquí, mira, ya vemos vías pavimentadas. Más o menos es la manzana M. Está quedando muy bonito. Aquí es ese árbol grande, así que va a quedar el parque de saludable. Aquí es el parque de saludable. Aquí es donde van a quedar las áreas sociales. Allá es donde vemos ese árbol, así como en chamisito. Allá va a quedar la piscina de la etapa 3. Una piscina para adultos y una piscina para niños. En la etapa 1 es donde vamos a contar con el aquaparque. La piscina se melifica con toboganes. Piscinas para los niños. Piscina para adultos. Les envío el video para que se den cuenta que están muy juiciosos trabajando. En nuestro proyecto conjunto, Acuapar las Tres Palmas. Está quedando muy bonito. Desde aquí, en esa zona alta donde se ve la montañita, es donde va a ser el parque acuátrico. Tenemos cada manzana, su bahía de parqueadero para visitantes y zona verde cada cuadro intermedia. Aquí ya han empezado algunas casas a construir en la etapa 1. Ya muchos propietarios tienen escrituras. Acá se les entregan con sus andenes también. Vamos a ir allí por detrás de la etapa 1. Para los que de pronto no conocen. Todas esas casas que vemos de la valla de suburbanización. Las Dos Palmas, que fue un proyecto que nuestra constructora también entregó, pero es un barrio. Mientras que esto es un conjunto cerrado. Allí vemos otra casa que también están haciendo. Acá todo esto la zona del acuaparque. Acá todo esto la zona del acuaparque. Aquí es donde va a quedar el tanque de reserva. Y allá en la parte alta, la piscina. Las piscinas como tal. Y esta pues es nuestra primera casa en obra. Bueno, espero que les haya gustado este video. Y en unos días le enviaré nuevamente los adelantos.